El destino quiso que partiera de este mundo en la plenitud de su carrera, pero su sello característico de buen día, buen día, buen día, buen día, va a perdurar para siempre en los tucumanos. Un 3 de enero del año 2008 nos dejó Mario Escobar. Hoy, a 10 años de su muerte, sus compañeros, sus amigos, queremos recordarlo dando su nombre a nuestra renovada sala de prensa web. Padre, hermano, amigo, compañero, un personaje, un referente, un héroe nuestro. Un hombre de barrio que se metió en el corazón de todos los tucumanos y un hombre que trascendió más allá del rol que tenía de comunicador social. Un hombre que venció a la muerte para convertirse en Mario Escobar. El mito. ¡Gracias! 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 Aquí en Recordamos y vamos a querer siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!